Fui con ella, y ahora... Te voy a alcanzar. Cubatos, aquí Max y Joshua. El día de hoy les traigo este siniestro juego llamado... Los Lamentos del Bosque. Se supone que en la isla donde estaremos hay una leyenda de una mujer llorona, pero el problema es que no sabemos si ella será malvada o buena onda. Eso lo descubriremos ahora. Pero bueno, antes de comenzar... Un saludito a... Cristian Estrada 8015, Samantha Santes, Jocelyn Arevalo, Francis Camander, Ale Bartolo, y... Me muero de calor. Pero bueno, los dejo con esta aventura siniestra. Adiósito. Ay, comencemos esto de una vez, es que... Bueno, ahí vamos. Costa Rica 1826. Naisu. Ah, ok, pensé que habría más texto, pero no. ¿Qué tenemos aquí? Ah, seguramente aquí viene el contexto. Lair. Ah, ok. Gracias por informarme. Bueno, gracias por darme esta gran información. Bueno, estamos aquí en una isla toda blanco y negro. Eh, se supone que hay una... Doña? No sé qué sea eso, pero bueno, a ver. Aquí hay otro letrero. A ver, leamos. Todavía escucho su lamento durante las noches tranquilas. Mmm. ¿Será de la mujer llorona? Bueno, sí. Se supone que aparecerá una mujer llorona, pero... No sé si será buena o mala. ¿Ese es un granjero o algo así? A ver, veamos. Uy. Ey, tú. Uy, ok. Se acercó a mí. ¿Qué estás haciendo aquí, niño? ¿Te perdiste eso o algo? Eh, no. ¿Vives del otro lado del río? Mmm. Eso sí que son malas... Bueno, eso sí es tener mala suerte. Hubo un deslizamiento y el camino principal está bloqueado. Oh, no. Escucha. Necesito encargarme de algunas cosas, pero no me tardaré. Espera por mí dentro de mi casa y sécate. Cuando regrese te mostraré otro camino alternativo. Oh, gracias, señor. ¿Ya puedo continuar? No. ¿Escuchen eso? Ya se largó. Eh, buen niño. Yo regresaré pronto. Pero no cruces el puente. Ok, no es seguro. Y sí, ya se fue. Y allá está el famoso puente que nos acaba de decir que no crucemos. El puente... Ah, esa debe que ser la cabaña. Se supone que no debo que cruzarlo y que debo que esté ahí a salvo, pero... Hay que ser un poco loquitos, ¿no? Eh, ok. Creo que no hay alternativa. Me debo que ir a la casa del señor. Con una bonita antorcha del Minecraft. Good. Una casa muy acogedora, la verdad. A ver, veamos. Leer. Leer. Seguir mi camino. ¿Qué? ¿Qué? Velas. Y un texto. Comienza aquí y debe terminar aquí. Ok, entonces tenemos una misión. Mmm, este puente está roto. ¿Me podré caer o algo así? A ver. Pues sí. Muerte. Digo. Muerte. Valiendo queso. Quiero pensar que esto es parte del juego, ¿no? Ay. ¿Qué era lo que estaba buscando? Ok, ok, ok. Esto no era parte... Bueno, esto no tenía que haber pasado. Así que simplemente me regresaron. Y aquí está otra vez el señor. A ver, veamos. Ey, tú. Se acerca a mí. Está aquí. Eh, esperes un momento. Esto es nuevo. A ver, veamos. Eh, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Te perdiste o algo? Mmm, ¿estoy ocupado o...? Eh, me voy a la casa. Eh, voy a poner que estoy ocupado, claro. Sí, estoy ocupado, señor. ¡Mocosa mamón! Ay, estos niños de hoy en día. Ay, bueno, yo me voy. Solo no cruces el puente, ¿ok? No es seguro. Y se alargó. Ajá. Se cae eso. Y ahora podemos cruzar. Ay, qué bueno. No puedo correr. Eso significa que nada me va a estar persiguiendo. Ok. Acabo de cruzar el puente. Y no veo ningún peligro por el momento. Ay, tenía que haber hablado. Ay, Dios. Escucho los... Los lloros de... Alguien. A ver. Veamos aquí. Dice... Incluso ahora ella llora por su niño perdido. Oh, no. Ay, Dios. Pensé que ese arbusto era... ¿Cómo se dice? Eh, una doña o algo así. Quiero pensar que esto va a ser como la llorona... Llorona o algo así. Ahí está. Ay, pero bueno. Eh, señora, ¿estás bien? ¿Puedo ayudarte en algo? No es crimen, por favor. No es crimen. No es crimen. Señora, ¿estás bien? Ok. Me acaba de voltear. ¿Mi... Niño? ¿Hola? ¿Eres... Mi niño? No. No lo soy. Eh. Eh, ¿dónde está mi niño? Eh, no lo sé. O... De lejos de aquí. O por allá. A ver. No lo sé. Ay, se está parando. ¿Te pareces... A él? Eh. Ven conmigo, mi niño. Eh. Eh. Vete para allá, por favor. Vete para allá. ¿Hola? Ok. Está toda quieta. Chintrolas, chintrolas. ¿Se está moviendo? Sí, sí, se está moviendo, se está moviendo. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Ok. Ok, dijo. Por fin te encuentro, mi amor. Lamento haberte tirado del puente o algo así. ¿Ahora estamos juntos? Muerte. Eh, no entendí bien lo que dijo, pero igualmente... Creo que voy a poner unos subtítulos para esto. Pero en serio... Ay, Dios. Qué siniestro se vio. Ay, pero bueno, dice... Esto no es el final. Eh. Acabo de ver... ¿A la doña tirarse? A ver... A ver, veamos. Eh, prende una vela por cada... Por cada explorador. Eh, una vela por cada... Por cada asesinato. Ah, una vela por cada exploración, quiero pensar. ¿Ok? Dice... Ellos dicen que el suicidio es un pecado. Y los pecadores se merecen unos a los otros. Punto, 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 punto. Ok. Entonces, esa doña no solo ahogó a su niño, sino que... Se fue con él. Ay, Dios. En serio, qué miedo. Quiero pensar que eso está basado en la llorona. Dice... Ellos dicen que el recién nacido nadie lo quería. Ok. Entonces... O, a ver. Quiero pensar que ella es la típica que estaba maldita. O decían que estaba maldita. Tuvo un hijo. Y al final todos la trataban... De... Como porquería. Sí, seguramente. Creo que estas son las reglas para tratar de vencerla o algo así. Porque... Ay, se me olvidó lo del puente. Me asustó. Pero bueno. Ay, bueno. Lo que estaba diciendo... Ay, la verdad... El puente... Bueno. Esa cosa se me hizo... Me hizo perder lo que estaba pensando. Bueno. Igualmente ahorita cuando vaya con la doña... Eh... Voy a intentar poner... Alguna otra cosa. Sí. Ahí está llorando. A ver, veamos. Y la pena erosionó su sanidad. Ok. Entonces... Por no querer a su niño y a los demás por maltratarlo... Ella empezó a perder la gordura. Ok. Señora, no te preocupes. Todo estará bien. Voy a cuidar a tu... Bueno. Te ayudaré a encontrar a tu niño. Espérense. Yo... Te recuerdo. A ver. ¿Qué tengo que ponerle? Punto, 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 punto. O no soy tu niño. A ver. No soy tu niño. Eh... ¿Dónde está mi niño? A ver. Voy a ponerle esta vez lejos de aquí. ¿Por allá? Dice. ¿Estás seguro? Eh... Sí. Segurísimo. Eh... De acuerdo. No te acerques, por favor. Eh... Te creo. Ok. Se está acercando. Se está yendo para allá. ¿Este será el buen final? No está aquí. No, 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 no. Mentiroso. Dijo no estaba allá. Mentiroso. Muerte. Este no es el final. Repito. Y otra velita. A ver. ¿Qué es lo que dice esta vela esta vez? Ah, no puedo interactuar con ella. Solo con esto. Ah, no. Es con el letrero. A ver. Una segunda vela por su paciencia. Ok. Está bien. Quiero... Quiero pensar que sí, sea... Paciencia. Pero bueno. Algunos dicen que su maldición es un castigo divino. Y ahí vamos otra vez. Los... Religiosos con sus cosas. No, 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 no. Se petateó. El señor se petateó. Por favor, díganme que está borracho, por favor. A ver. Él está muerto. Valiendo queso. Ok. Aquí tiene un letrero. A ver, ¿qué es lo que dice? Enfréntate a la lluvia. O enfréntate al... Sol? Camino? Destino? No sé qué sea eso, la verdad. Pero bueno. Regresa por tus pasos. A menos que tú dejes este mortal... Es que no sé qué sea esto. Col. No sé, pero... Es una advertencia de que regrese hacia donde... A donde estaba yendo. A ver. Vamos a ver qué pasa si me regreso. ¿Pasará algo? No. Ay, ok, 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 ok. Por un momento pensé que la doña... ¿Cómo decirlo? Me iba a seguir o algo así. Aunque no tiene sentido. Porque ella... Solo puede estar del otro lado del puente. Este es un extraño carruaje, pero bueno. Mira, mira dónde eso, mira dónde eso. Se está moviendo. ¡Me está temblando! ¡Me está temblando! Algo quiere que cruce ya por allá. Pero van a ver. Me debo que meter aquí y ahorita voy para allá. Leo esto y ahora debería de caerse eso, ¿no? Sí, ahí está. Entonces, siempre debo que tratar de leer eso, sí. No hay nada por aquí. Y vamos a ver si ahora puedo intentar escapar de la doña. ¿Podré escapar? No lo sé. Sí, sí, sí. Estás triste, ya lo sé. Atrapada para siempre. Y no solo ella, sino también el granjero y yo. A ver, veamos otra vez con ella. No, en serio. No saben... O sea, sé que lo que va a pasar ahorita y cosas así, pero... Siento un escalofrío. Esto me está aterrando más no poder. Pero bueno, ve. Estás de regreso. Punto, 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 punto. A ver. ¿Eres mi niño? No, no lo soy. ¿Dónde está mi niño? No lo sé. ¿Te pareces como él? No, que no soy. Ven aquí, mi niño. Te voy a alcanzar. Ok, ok. Ahora debo que correr, ahora debo que correr. Ok. Creo que puedo correr. ¡Chintrol, chintrol! ¡No! Chintrolas. Y me llevo otra vez allá. Este no es el final. Ah, una tercera vela. ¡Naisu! Ok, a ver, veamos. Una tercera vela por su temperamento. Mmm. Ok, ok, ok. Entonces seguramente cada una de estas velas representa uno de los pecados que... O uno de los motivos por la cual ella está ahí toda maldita. ¿Puede ser? Sí, está muerto. Enfréntate a esto. Ok. Esto va diciendo lo mismo. Me pregunto si realmente puedo hacer ahorita algo más. Ay, 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 choco. Seguramente lo único que va a estar, como se dice, cambiando va a ser estos letreros. No, en serio, es que siento que ahorita va a aparecer en cualquier otro lado. El Señor ha abandonado este lugar. En pocas palabras, Dios ya no está aquí. Entonces podríamos decir que este sujeto maldijo a la pobre señora por sus pecados de ahogar a su niño. Y pues simplemente la dejó aquí como forma de... ¿Cómo se dice? De tortura. Mi ni... No, soy tu niño. Entiéndelo. ¿Puede ser mi niño? No, no lo seré. Te lo ruego. Oh no, está llorando. Ven conmigo, mi niño. Ok, ok, ok. A ver, voy a intentar... Voy a intentar correr, voy a intentar correr, voy a intentar correr, voy a intentar correr, voy a intentar correr. Dice... Tú también, te estás sofocando. ¿Por qué intentas escapar? Oh oh. Uf. Ok. ¿Está bien? Y me llevó. Este no es el final. Cuatro velas. Bueno, vamos avanzando bien. Naizu. Una cuarta vela por su tenacidad. Entonces sería... El pecado por... El suicidio. Por no tener paciencia. Por... Sí, por no tener paciencia. No me acuerdo cuál era esta. Y la tenacidad de intentarlo. De hacer todo eso. A ver, veamos. Ten cuidado con las ilusiones del bosque Leprechauns. No sé cuál bosque sea eso, pero... Seguramente servirá para la historia. Sí, claramente. Ahí está este todo muertín. Leemos esto. Ok, dice lo mismo. Y pues ahora... Otra vez hablar con la fantástica Doña. Igualmente leo esto por si acaso. No, sigue igual. ¡Jamás dice ese chingón! Señor, pero... ¿Usted estaba allá todo petateado? ¿Cómo es esto... Posible? Ok, veamos. ¿Será el diablo? ¿Será la esposa de la llorona realmente? Dice... Por la mañana trabajo en el campo. En la tarde... Yo... Atiendo el establo. A Dus... No sé qué sea eso, pero dice que... Agarra la cosecha. Y por la nochecita... Prepara todo para hacerlo de nuevo. Mmm... Ok. Ajá, dice lo mismo. Y que a medianoche... Ajá. ¿A medianoche? No, no quiero, no quiero, no quiero. Chin trolas. ¿Será que me podré regresar? A ver, ¿me podré regresar o no? Tal vez sí me puedo regresar. Ah, sí, sí puede regresarme. Pero... No, 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 no. Antes que nada, nomás quiero interactuar con este sujeto para ver si dice otra cosa. Está muerto. No sé. Lo siniestro con esto es de que... ¿Cómo decirlo? Es de que... Ay. No sé, es que... Es que el llanto de esa señora me provoca un escalofrío. La verdad, hace mucho, pero mucho tiempo que no sentía un terror así. Algo está cerca de mí, algo está cerca de mí. Dice, ni siquiera la muerte es un escape. No, 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 no. No, no, no. Ok. ¿Se fue? ¿Ya no está ahí? ¿Ya no está ahí? ¿Ya no está ahí? A ver, vamos a ver qué es lo que dice aquí, a ver. Dice, no te rindas. ¿No me rindo? Uh. No me rindas. Ahí está. No pensé, sí me dio miedo a ese ruido. Dice, ¿por qué insistes en rechazarme? A ver, aquí hay dos opciones. Quiero irme a casa. No, no, no. El bosque puede ser tu nueva casa, pero mi familia. Ajá. Olvídalos, ellos solo te traicionarán. Pero los amo. Yo pensé que los amaba también. Ok, pero ellos me eliminaron sin misericordia. ¿Puedes quedarte a mi lado? Entonces seríamos una familia feliz, mi niño. Pero yo no soy tu niño. No, no soy tu niño, entiéndelo. Esta es tu última oportunidad. ¿Aceptas el brazo? Ven conmigo, mi niño. Ok, a ver. A ver, ¿qué pasa si le... Por favor, ven conmigo. No te rindas. A ver, ¿qué pasa si me quedo aquí mirándola un rato? Pasa... Ah, ok. Punto, 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 punto. Señora, no quiero ser su hijo, señora. ¿Se rendirá? Has hecho una elección. Ok. Me lastimas, niño. Ok, ok, ok. Se fue, se fue. Creo que ha aceptado que no soy su niño y ahora me va a dejar. Entonces, nomás quería... Ella quería asegurarse de que... ¿Cómo decirlo? De que yo no era su niño. Y ya se aseguró de que no soy su niño. No viene. Así que cruzo por el puente y ahora me... Ay, Dios. Yo solo quería... Tu compañía. Ah, aquí está. Y está llorando. Tan... Solitaria. No me lleves, por favor. Quiero ver a mi familia. Punto, 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 punto. Ok. Pues adiós. Y se acaba de tirar al... Río. Ok. Después de eso, yo corrí... Corrí tanto que no podía soportar el dolor de mis pies y de mi pecho. No podía soportar la idea de enfrentarla de nuevo. Así que me fui con la vista hasta hacia el suelo, haciendo todo lo posible para no tropezar y caer. Antes de darme cuenta, estaba en lo profundo del bosque, irremediablemente perdido. Ah, ok. Hay opciones, pero primero esto. Acosado por ese maldito bosque y esas peligrosas criaturas. ¿Peligrosas criaturas? Ah, no. Y más peligrosas criaturas. ¿Qué criaturas? Cuando seas más viejo, te contaré sobre eso. Ay, pero bueno. Se está haciendo tarde. Solo recuerda no deambular solo en el bosque. Hay peores cosas que esas apariciones allá afuera. Quiero pensar que se refiere a los humanos, ¿no? Porque al final y a cabo, ellos hicieron peores cosas que ella. Ay, Dios del fin. Dice, quedan tres finales. Valiendo queso. Pero bueno, es hora de buscarlos. ¿Aló? 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 Algo pasó. Dijo, te tienes que ir ahora. Pero... Ok, estaba intentando jugar todo de nuevo. Espera un momento. ¿Ella me intentó advertir que me fuera? No me digan que realmente ella no es una... Eh, ¿cómo se dice? Ella actúa en contra de su voluntad. Como decía, ¿no? Era su maldición. Ay, Dios. En serio me asustó. Ay. Pero bueno, a ver. Veamos a ver qué pasa ahora. Ok, creo que esto viene siendo lo mismo. Así que, bueno. Vamos al final otra vez. Pero vamos a intentar otra cosita. A ver, a ver, a ver. Esta vez hay que ponerle que sí. A ver qué pasa. ¿Está feliz? ¿Está feliz? Dice, gracias. Gracias. Haré esto tantas veces sean necesarias. ¿Qué? Ok, entonces... ¿Me vas a matar de igual manera o algo así, señora? Te quiero. Te quiero. Y me ahogo. Ok, las cuatro velas. Ahí está. Curiosamente, creo que debo que... Hacer esto cuatro veces. Quiero pensar que ella realmente... Como dije antes, no quiere esto. Simplemente no tiene alternativas. Fui con ella y ahora... Ella tiene que... Hacer esto cuatro veces. No. No. No, en serio. Si de por sí este juego ya me da escalofríos, eso fue el colmo. Digo, no fue un... No fue un streamer. Así que digamos como... El último juego que subí. Pero... Esto sin lugar a dudas... Lo llamo... Terror. Terror. Quiero pensar que este fue el sujeto que a la medianoche... ¿Hola? Bueno, medianoche, sí. Bueno, vamos para allá. Así que, ¿cómo decirlo? Que a la... Medianoche hizo este acto junto con los demás pobladores. Ok, la doña ya me está siguiendo con ese horrible sonido. Esa horrible respiración. Y en esta parte es donde voy a decirle que sí quiero ser su... Niño. Bueno, esta vez voy a decirle... Estoy asustado. ¿Asustado? ¿De qué estás asustado? De morir, no. Si no, a ver, de ti. Estoy asustado de ti. ¿Por qué estás asustado de mí? Todo lo que quiero es amarte. ¿Me estás... Me lastimas? Yo no quería. Tenía que. No tengo... No quiero. Sí, está obligada. Yo solo quiero amarte. Y ser amada. Pero ellos... Déjame ir. ¿Puedes quedarte a mi lado? Entonces seríamos una familia feliz, mi niño. Ok, ok, ok. Esto ya es lo mismo. Tu última oportunidad. Ok. Ven ahora aquí, mi niño. Ok, esta vez me voy a acercar a ella a ver qué pasa. Ven aquí, mamá. Te quiero. Sí. Sí, 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 sí. Me hace tan feliz, mi amor. Y a la última, finalmente estamos juntos juntos. Ok, creo que van a estar juntos para siempre o algo así. No sé, es que... Habla bajito, pero no quiero subirle. Juntos para siempre. Fin. Y quedan otros dos finales. Ay. Ah, miren, me lo dejó aquí. Naisu. ¿Una tumba? Voy a interactuar con ella. A ver, dice... Final 3. Maldita o algo así. No lo sé. Pero bueno, seguramente me dejaron aquí porque... Por si quería decir otra cosa que no fuera esto. Ay, valiendo queso. Pero bueno, a ver. Se supone que me faltan dos finales. Y tengo pensado cuáles son. Uno podría ser quedarme desde el inicio en la casa. Hacerle caso al señor. Y otra sería hacer caso a lo que dice este letrero. Sí, o sea, tratar de regresarme. Sin... Sin darle la espalda. Y sin mirarla. Solo mirando el suelo como dijo al final. Y aquí aparece la tiba otra vez. Así de... Y... Ok. Entonces... Ok, miren. Ahora lo que debo que hacer es... Regresar... O sea, irme poquito a poquito hacia atrás. Ella... Miren, ven. Sí, se está quedando muy atrás. No le debo que dar la espalda. Puedo mirarla poquito a poquito nada más. Ok. Aquí está el puente. Y ahora... Puedo escapar. Dice... ¿Tú no eres... Mi niño? No, no lo soy. ¿Estás seguro? Sí. ¡Uy! Eh... ¿Me vas a dejar también? Lamentablemente... Sí. Eh... Ok, esta vez nos aventó completamente. Extraño a mi niño. Ok, no te preocupes. ¡Ya no quieres vivir! Y allá va. Ay... Bueno, está bien. A ver, dice esto. Hasta el día de hoy recuerdo vívidamente el lamento del bosque. Lo dijo. Lo acaba de decir. Algunos dicen que todavía se puede escuchar en la oscuridad de la noche. Pero estoy seguro de que cuando lo escuché, era un día lluvioso. Lo que significa... Eh... No podría decirlo. En cuanto a la maldita aparición que buscaba su hijo ahogado, nunca la volvía a ver. Pero su anhelo... Pero anhelo el día de que finalmente olvide su rostro miserable. O lamentable. No sé. Mis oraciones no son escuchadas. Y las noches de insomnio continúan. Tal vez esta sea la verdadera maldición de la llorona. Final 1 Ahorita lo que voy a intentar es quedarme en la casa a ver qué pasa. Sí, voy a hacerle caso al don que está aquí. Recuerden. Si un tipo les dice que no crucen por un puente, háganle caso. Yo me voy a quedar aquí mirando el puente por si acaso. A ver qué pasa. Tal vez me pueda ir cuando me seque. No lo sé. Bueno, tengo que esperar. Ah, ok, ok. Pasó algo, pasó algo. A ver, dice... Ah, te quedaste aquí como te dije. Eres un buen niño. Veo que tus padres te enseñaron bien. Ay, en serio, llevo aquí esperando como 15 minutos. Ya me iba a rendir. Pero bueno. Aquí está esto. Y la doña. Ah, no, dice no. Vamos ahora. Vamos de regreso a casa. Final 2. Ok, y dice que quedan 3. Lo que quiere decir que ya completé este juego. Ay, pero bueno. A ver, ¿qué me pareció este juego? Mmm, sin lugar a dudas, me aterró bastante. Es que, no sé, todo blanco y negro, sin música, efectos ambientales nada más. No sé, siento que lo que me aterró de este juego era los sollozos de esa mujer de allá. No sé. O sea, no sé qué tiene este juego, pero me dio, me daba escalofríos a cada rato en la espalda. Ay, pero sin lugar a dudas, me asustó. Sin Screamers es lo importante. Y creo que tiene una historia interesante, sin lugar a dudas. Pero, esto lo subiré después de subir la... Lo que se supone que es la continuación del amo. Sí, 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 sí. Ay, pero bueno. Espero que les haya gustado el video. Si es así, denle like, comenten, y si son nuevos, suscríbanse. Los quiero. Bye.